Yo creo que esto es una actividad criminal que se perpetúa en contra de todo el pueblo. Creo que los políticos no son dioses. Una cosa de principio. Tú has dicho que a través de la política no vamos a lograr la paz en México. Ni en el mundo. Julián LeBarón es fundador junto con Gilberto Lozano del Congreso Nacional Ciudadano. Somos protagonistas. Últimamente todo lo que hacemos cada uno de nosotros afecta al resto de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.